Yo estuve viendo en redes sociales un tema de unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa de que se le habían asignado 14 mil dólares por diputado y 20 mil dólares a una diputada de oposición, mensual, para gastos. No es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesor, etc. Entonces hablé con el presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea me explicaba que la noticia era en primer lugar tendenciosa, en segundo lugar falsa. Quiero aclarar esto y además quiero hacer un anuncio que hable con él. Lo primero es que la noticia es tendenciosa porque habla de la asignación presupuestaria de cada diputado, pero no menciona que se recortaron 24 de esas asignaciones presupuestarias. Porque si ustedes recuerdan, nosotros propusimos bajar de 84 a 60 diputados. Entonces lo que se iba a ahorrar, solo para poner contexto, en la legislatura anterior habían 84 diputados, todos tenían una asignación presupuestaria de 14 mil 500 dólares, todos los 84 diputados. En esta nueva legislatura, con la reforma que se propuso y que se hizo, se bajó de 84 a 60. Y por ende, el ahorro principal son 24 diputados que ya no están, que ya no se les paga salario, que ya no se les paga gasto, que ya no tienen asesores, que ya no tienen oficina, ya no tienen motorista, ya no tienen secretaria, ya no tienen teléfono, ya no tienen gasto, porque ya no están. Ya no existen esos 24 diputados. Entonces, la noticia es tendenciosa porque menciona el gasto por diputado, pero no menciona que el gasto total se ha reducido de 84 a 60. Y eso, esa reducción, son 14 mil 500 dólares por 60 diputados, por 36 meses, es una reducción de 14 mil 500 por 24 diputados, por 36 meses, es una reducción de 12.5 millones de dólares, en la legislatura, por los 36 meses. Y me explicó el presidente de la Asamblea que además de eso, él había hecho una reducción adicional de 1.300 dólares por diputado, o sea, bajó de 14 mil 500 a 13 mil 200, le bajó 1.300 dólares a cada diputado, ahí es por 60 porque son de los que quedaron, y eso es una reducción adicional en los 36 meses de 2.8 millones, haciendo un ahorro en la legislatura de 15.3 millones de dólares. Ese ahorro es producto del recorte de 84 a 60, más una peinadita, digamos, de 1.300 dólares por diputado. Quiere decir que la noticia es falsa, porque no mencionó que el presupuesto es 13 mil 200, sino que 14 mil, y es tendenciosa porque no puso en contexto de que se había reducido 24 de los 84 y que solo quedaron 60. Pero adicional, yo le digo, sí, pero la gente está pidiendo otro recorte. Entonces, si bien yo entiendo que ya se hizo el recorte de 84 a 60, y si bien entiendo que ya se redujo 1.300, ¿por qué no se hace un recorte adicional? Ya que la población lo está pidiendo, yo creo que se puede hacer. Un poco más de austeridad. Entonces, hablamos con él y quedamos de hacer una reducción adicional, es decir, una tercera reducción, de 2.200 dólares por presupuesto de cada diputado, bajando el presupuesto a 11 mil. Y eso va a dar una reducción adicional de 2.200 por 60 diputados, porque ahí es para todos, por 34 meses, porque solo 34 meses quedan de la legislatura, y eso es una reducción adicional de 4.5 millones de dólares, lo que me decía el presidente de la Asamblea, los diputados van a estar de acuerdo con esa reducción, estoy seguro que todos van a estar contentos de aprobarla, pero ellos van a querer que, a diferencia de otros recortes, que se van a la caja de Hacienda, ¿verdad? Mejor que se vean en algo. Entonces, yo le propuse de que ellos hicieran un programa de becas, y que con esos 4.5 millones adicionales, lancen un programa de becas a jóvenes, y que ellos lo manejen, pues ellos lo hagan, ellos lo distribuyen, ellos lo manejen. Entonces, para darle contexto a la población, se redujo de 84 a 60, lo cual hace un ahorro de 12.5 millones, porque se bajó la cantidad de diputados. Aparte, se había hecho una reducción de 1.300 dólares por diputado, lo cual hace una reducción de 2.8 millones más, lo que hacían los 15.3, y aparte, después de mi conversación telefónica con el presidente de la Asamblea, se va a hacer otra reducción adicional de 2.200 dólares del presupuesto de gasto de cada diputado, que por 60 diputados y por 34 meses hará un ahorro adicional de 4.5 millones de dólares, el cual se ocupará para becas. Y le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía 20.000 dólares y prácticamente me explicaron que era básicamente, les había echado gol con sus solicitudes de personal, y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan, pues, ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto, que tenga 11.000 dólares, igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje, si vota en contra por las cosas, pues que vota en contra. Tenemos 57 votos, no necesitamos a la oposición que le pasen la misma peinada que a todos los diputados y que reciba 11.000 dólares de gasto. Hay que ver ahí a quién va a despedir de su personal, pero 20.000 no puede tener. Así que me dijo que también va a quedar 11.000, igual que todos los demás. Con la reducción adicional, también se le va a aplicar la solución adicional a ella.